¡Suscríbete al canal! 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 Pues aquí ya estamos de compras con nuestros aceites. ¿Qué vamos a llevar? Vamos a hacer también el sushi para el canal. Y vamos a tener también el pan de yuca. Tapioca. Aceite de jonjolí. Vamos a ver qué más llevamos. Miren aquí nada más. Yo me quisiera llevar todo. Y ahora nos encontramos en el mercado de San Juan. Pues vamos a ver qué hay, ¿no? Jessica se va a comer unos alacranes. ¿O Juan? ¿Un taco de alacrán? ¿Un taco de alacrán? ¿Quién me opina? A ver, opinenme. Y sí. Y vamos a comer unos tacos de alacrán. ¿Qué es? Si llegamos a 100,000 suscriptores. A 100,000 suscriptores y me toman alacrán van a decir, no, Lili Chef. Gracias. Si no, Lili Chef, no te comas los tacos de alacrán. ¿Por aquí? Pulpo, hacemos un pulpito. ¿Qué vas a llevar, huachinango? Camarón, ¿viste? ¿Viste? Para el tiramisu, ¿verdad? El mascarpone. Mira nada más. ¡Uy, ya, ya! Si llegamos a 100,000 suscriptores, me como uno de estos. ¿Se repita un sate mezcal? Ah, muy bien. Pero si se anima, le voy a invitar dos sate mezcal. ¿Qué? En la compra de cualquier cosa. ¿Y qué costa tiene el alacrán? El alacrán le vale 120, caballero. 120, caballero. ¿Qué opinan? ¿Que Juan se coma uno o no? ¿Sí o no? 20, caballero. 20, caballero. Ah, ándale, yo te lo disparo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Que se lo comas, sí o no? ¡Ay! No se sabe como un camarocito. Es una de cadenas que lleva León, Búfano, Caballí, Renado, que está un poquito caballero. ¡Híjole! Ya está, ¿eh? Yo te lo disparo nada más que tú me digas. No, quiero que la vija quitarán. Mira, ándale, yo te lo disparo. Vamos a sacar al alacrán. Ve. Vamos a sacar al alacrán. El muchacho ya te dijo cuánto, ándale. No quieren. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan? Díganle que sí, por favor. No, no se quiere animar Juan al escorpión y al alacrán. Pero, a ver, vamos a convencer a Juan Luis. Yo de plano sí le saco. Y terminamos con unos tacos de cochinita, Pepito. Bye. Pues ya terminamos con el video. Ya estamos llegando a casa. Ya lo único que estamos haciendo, bueno, nosotros desinfectamos siempre con alcohol, con este alcohol. Cada que vamos de shopping o nos vamos de compras. De hecho, ya siempre les he comentado que hay que lavar siempre las latas. Siempre, siempre hay que lavar latas, ¿eh? Ya tenemos sanidad de higiene en el canal. ¿Por qué hay que lavar? Porque, bueno, sabemos qué pasó por aquí, ¿verdad? En el almacén. Entonces, por eso hay que desinfectar siempre. No nomás ahorita por lo de lo que estamos pasando, sino siempre hay que tener un hábito de... De desinfectar todo, 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 todo. Muchas gracias. No olvides suscribirte al canal Lili Chef González por Facebook, Lili Chefs e Instagram, Lili González. Compartes cocina del mundo, panadería básica, avanzada, repostería. Pues vamos a hacer unos ramen. Vamos a tener en el canal ya un arroz chino, nuestro sushi. Aquí está nuestro tapete que compramos. También vamos a hacer algo con la mandioca. Y vamos, que diga, esa es la tapioca. También vamos a tener postre. Vamos a hacer con la tapioca unos pancitos de queso, que están muy, muy ricos. Y también con las pastas. Con nuestro aceite de ajonjolí. Uf, delicioso. Pues vamos a después hacerles más tutoriales de estos también, cuando vamos de compras. Muchas gracias. Y les mando muchos besos y muchos abrazos. Bye. Gracias. Suscríbete y regálanos like.